Hoy Barcelona, cerca del mediodía, retornó a Guayaquil, procedente de Loja. El equipo ganó, pero el saldo es en contra. Lesionado Reboredo y lesionado Jairo Campos. Y de Yapa, expulsado Michael Jackson Quiñones. Cuando le toca el próximo partido contra el Deportivo Cuenca, la lista de bajas es bastante grande. No se olvide de Grueso, Quinta Amarilla. Pues eso le digo, la lista de bajas. Sí, señor. Los dos Hoyola, Luis Caicedo, Grueso, Michael Jackson, Jairo Campos y Reboredo. Así es que el saldo es negativo. Medio equipo, señor Morales. Bien, contento. Uno siempre quiere jugar y aportar. Y creo que se lo hizo de la mejor manera, consiguiendo un buen resultado. Todos estos son finales, sumar de tres siempre es importante. Y más ahora que veníamos por ahí una semana media complicada, tres puntos siempre son buenos. Si querés, hay campeón que ganan en ese lugar también. Es una cancha difícil, parece que no ganó nunca Barcelona ahí. Se nos hizo difícil el partido. Primero porque tiene un gran rival. Y segundo, con la expulsión de Michael, nos complicó un poco, ¿no es cierto? Así que llegamos a ser el punto importante. Bueno, a veces se da y a veces no. Yo lo dije el otro día, eso decía un colega de ustedes. Tuvimos una semana que no sumamos, porque no anduvimos mal. Y ya lo daban por muertos, estábamos afuera. Así que, bueno, hay que estar tranquilos. Nosotros tenemos que confiar en nosotros. Seguir trabajando como estamos haciendo. Con la misma humildad. Y sabés que estamos contra todo, porque ayer, a pesar de que ganamos, lo del árbitro deja muchas dudas, ¿no es cierto? ¿Te preocupa eso? Me preocupa mucho el árbitro, me preocupa.